Lo que publican esta mañana los principales diarios de circulación nacional, iniciamos por supuesto con Excélsior. Bajo emergencia, 40 municipios en Guerrero, desfogue de presas ahoga michoacanos tras John. Habitantes de casi todas las regiones del estado están aislados por el colapso de caminos crecida en el caudal de ríos y falta de agua o telefonía. El recuento que hacen mis compañeros Rolando Aguilar allá en Guerrero y Pedro Tonatzin en Morelos. Y una fotografía que dimensiona de alguna manera la situación que se está enfrentando allá en Acapulco. Varios edificios de la unidad habitacional Alta Progreso están en riesgo de colapso debido al derrumbe de uno de los muros de contención. Más de 300 personas fueron evacuadas y no solamente ahí o ese punto particular. Ya le decía el aeropuerto no tiene actividades porque está inundada la plataforma. No tiene actividades, distintos hoteles en la zona de Punta Diamante. Veíamos en redes sociales cómo se encuentra Puerto Marqués, cómo se encuentran las distintas playas en el puerto de Acapulco, Papagayo, Caleta, en una situación terrible. Apoyo de nueva cuenta y ahí estaremos pendientes nosotros como medios de comunicación para ayudar, para ser el canal de enlace entre autoridades, entre la propia sociedad, entre la propia gente que está necesitando ayuda, entre las organizaciones de la sociedad civil, la propia sociedad que está ayudando. Y estar con ustedes, amigos de Acapulco, particularmente en esta emisión, hemos estado constantemente cada domingo pendientes de lo que va sucediendo en Acapulco a partir de Otis el año pasado y hoy, hoy con John. Bueno, también una nota de mi compañera Laura de Toribio, dejan su huella al salvar vidas, la unidad canina de la UNAM. La labor que llevan a cabo estos binomios. Le presentaremos también un reportaje especial sobre esto hoy por la noche en Imagen Noticias, fin de semana en televisión. Así que le invitamos para que lo siga en nuestro diario Excelsior y también, por supuesto, en televisión. Y ahora en radio les estaremos comentando. El Universal tiene como nota principal, hubo un desaparecido por hora en el sexenio, incumple gobierno su compromiso de frenar crisis. De acuerdo con lo que dicen buscadoras, pues parte de los balances que ya le digo, habrá cosas positivas, pero también cosas negativas. Y hay que reconocerlo, y así son todos los gobiernos y el tiempo. Antes o de manera rápida, a mediano plazo o a largo plazo dirá si fueron buenas las políticas que se implementaron en todos los sentidos aquí en este sexenio. vulnera seguridad de AMLO y Sheinbaum. Más bien referiría yo, pues, Libra la Seguridad, un integrante del Poder Judicial, un trabajador del Poder Judicial que llegó hasta el elevador donde se encontraba ayer el presidente López Obrador con la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Un manifestante se coló a un elevador con la presidenta electa y le habló sobre esta reforma al sistema judicial. Esto fue el universal reforma, lanza SOS Acapulco, queda devastado traspaso de John, deja huracán al menos 12 muertos y hablamos que son al menos 22 en todo Guerrero, en todo Guerrero. Y una, pues, un balance también de distintas acciones emprendidas a través de la mañanera que ya le decía, pues, vino a cambiar también a modificar este asunto de la comunicación. Comunicación, la más larga, 3 horas con 35 minutos, 1,438 mañaneras, 2.5 horas en promedio, 7% de tiempo de su gobierno lo pasó en mañaneras, 3 veces se sentó cuando le aplicaron las vacunas. Menciones más recurrentes, Pueblo lo dijo 18,643 veces, corrupción 9,411. Otros datos, 148,200 afirmaciones dudosas, frases célebres, no me salgan con que la ley es la ley, nos vino la pandemia como anillo al dedo, lo que diga mi dedito, palabras recurrentes, bienestar del pueblo, fifís, yachole, tengo otros datos, bueno, entre otras cosas. La jornada aumenta los temores de una guerra total en Medio Oriente, trae su tema, la jornada con el asunto que está ocurriendo allá en Israel y la guerra con Hezbollah, con Hamas, en Líbano y en la Franja de Gaza. Bueno, pues, 8.21 es lo que publican esta mañana los principales diarios de Circulación Nacional.